¡Suscríbete al canal! Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor de así que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mi flor Que no le das piel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que con mi intento no No vas a querer La verdad es que me extraes tanto No sé, ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás como por pura comodidad Aburrida entre esos brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mi flor Que no le das piel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídeme de ese perdedor Y repíteme que yo soy mi flor Que no le das piel con el corazón Que vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ustedes a ver Ya me muero de amor Muchísimas gracias a todos Arriba las palmas de todo el mundo A ver De cada blanco en mi mente Se vuelve color verde El deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me ablas con tu boca Me enamora Que me eleves hacia el cielo Que me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el tiempo Yo no sé si te merezco Solo sé que aún deseo Que le desluya Que le desluza mi vida En los días venideros Leme muy bien los labios Lo digo bien despacio Todo el resto de mi vida Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Que me enamora Que me hablas con tu boca Me enamora Que me eleves hacia el cielo Que me eleves hacia el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Y dice Volando con el viento Volando con el viento Venido a mi vida no sonde No minuto Volando con el viento Pero voy a llevar Peú Vivo Vivo CC por Antarctica Films Argentina